Hoy en México, todos somos de muchas maneras hombres sagrados, es decir, seres desnudos, carentes de protección política y susceptibles de ser asesinados por cualquiera. Hoy también, los ciudadanos que estamos en plantón, en esta plaza, somos más que nunca, como lo fueron mi Juanelo, Luis, Julio, Gabo, la noche en que los asesinaron, como lo fueron también los niños de la guardería ABC, los hijos de las madres de Salbarca que hoy nos acompañan, de Martí, de la señora Wallace, de Gallo, de Nelson Vargas, de tantos muchos anónimos, muchachos anónimos con la vida cegada y de los casi 40 mil asesinados en este país, hombres sagrados y desnudos. Lo somos porque las autoridades del Estado así lo han decidido con su ineficiencia y porque ante sus omisiones quedamos expuestos a la irracionalidad de los crímenes que han perdido cualquier proporción y límite. Si alguien puede protegernos y custodiarnos en estos momentos, son millones de conciencias que gracias a los medios atentos, están atentos a lo que pueda sucedernos. Porque los gobernantes y los empresarios no pueden darle ya a sus compatriotas una esperanza humana que es la sombra de la esperanza de Dios cuando esto sucede y es lo que está sucediendo. Es señal de que empezamos ya a evitar el infierno. Mucha gente tiene miedo por las políticas de terror que se nos están recetando y porque la gente no sabe cómo lidiar con una situación que le impone límites que no quiere cruzar. Pero estas poquitas personas que estamos aquí pueden ser la chispa, pueden ser la esperanza y puede ser la constancia de que este pueblo todavía no está vencido. La libertad requiere sacrificios. Desde las 5 de la tarde hay movilizaciones en todo el país y en otros países en apoyo a este país, mexicanos y mexicanas, se están manifestando en otros países en las embajadas de México. Y nosotros estamos aquí cumpliendo con este deber como mexicanos y como mexicanas. Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Gast, un poeta orgullosamente juarense y yo también me promulgo en contra de todas estas injusticias. Ahora lo del compañero poeta Javier Sicilia, lo de su hijo, y me pongo en sus zapatos y se me hace algo muy absurdo. Y ahora que él ya no quiere escribir, pues es su protesta. Y pues aquí voy a leer algo en relación. Verónica, guerra de dos infiernos que en poderes quieren aniquilar a muchos seres que como a mí hay alguien que me mate. Por correr en la cuerda del debate absurdo y los rufianes en placeres le meten la metralla a lo que quieres al niño y a la madre que se abate de ver a mi ciudad tan destrozada. Le quitan a los muertos la frazada, les cortan la cabeza y las piernas. Hacen en mi ciudad noches eternas. Escribo con un tiro en la cabeza, mi Cristo, no seas malo, por mi reza. Gracias. Que Juárez se niega a morir. Juárez no es cuartel. Fuera ejército de él. Queremos decirles que esta es una jornada de la no violencia, pero también queremos que el ejército se vaya. No queremos una ciudad militarizada. Sabía que este joven, sabía que esta abuela no le prestarían aquellas alegres sonrisas que antes llevaban. Entonces convirtió la aguja en un refresco del imperialismo, un refresco de Coca-Cola. Este adulto ahora está escribiendo y está recordando inmediatamente las imágenes de la guerra en su mundo fantástico ya se estaban terminando. Manifestamos nuestro rechazo a esta ola de violencia desatada desde que el gobierno federal, con respaldo de los gobiernos estatales y municipales, decidió militarizar el país con el supuesto objetivo de combatir el crimen organizado, pero que ha evidenciado el fracaso de una política guerrerista donde no se combaten las causas reales de la criminalidad y donde tal parece que sale más barato matar pobres que acabar con la pobreza. Si te atacan sexualmente, provócate el vómito. Lo más posible es que el agresor sienta asco y huya. ¿Y los investigadores? De investigar lo que deben investigar nada, pero de saber la vida y milagros de uno sí. ¿Que a qué hora hace esto y lo otro? ¿Que cómo vive? ¿Que cómo piensa? ¿Que con quién sale? Se les afigura que porque somos personas de pocos recursos somos tontas, que no tenemos ambiciones, deseos de superarnos. Ellos dicen, son de la periferia mujeres de pocos recursos. Sí, pobre sí, pero no taradas. Quisiera que te imagines a tu hija o hermana, a tu prima, a tu novia o a tu esposa. Imagina que sale de casa para dirigirse al trabajo o escuela. Ahora, puedes imaginar lo linda que se ve al caminar con un rostro inocente, refleja el deseo a la vida, con un brillo en sus ojos que demuestra su felicidad. Imagina que de regreso a casa, un auto les tira el camino. Se bajan tres hombres, uno de ellos la toma del cabello y la sube al auto para secuestrarla. Imagina que llegan a una casa y entran a una de las habitaciones. Ahí la tiran al suelo, mientras los tres hombres miran su rostro, un rostro que da refleja de terror. Imagina que uno de los hombres se acerca a ella, la ata de las manos y la recuesta en una mesa. Ella trata de defenderse. Él levanta su brazo, cierra su puño y le da un golpe en la nariz. Después, se extiende nuevamente su brazo para darle otro golpe en la boca, para que así ella nos siga suplicando. ¡Ya basta, por favor! ¡Ya no, papá, mamá! ¡Ayúdenme! ¡Alguien que me ayude, por favor! ¡Dios mío! ¡Porque a mí! ¡Ya no! ¡Por favor! ¡Ya no! ¡No! 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 Los grupos organizados exhortamos al pueblo a que abran los ojos y se organice para luchar y frenar la impunidad que hay de la mujer en Ciudad Juárez. Sobre todo, los invitamos a luchar por la vida. Oración por las muertas de Juárez. Madre, tú que habitas cielo, viento, mar y tierra, cárceles y juzgados, basureros de hondos, chozas, vecindades, mansiones, hospitales, guaridas de ladrones y casas ministeriales, trae a nosotros tu reino. No perdones a quienes nos violan. No perdones a quienes entierran nuestros huesos bajo las arenas del desierto. Que no se haga más su voluntad. Acuye nuestra súplica y escucha. Ellos arrancan nuestros pezones a mordidas, encienden con cerilla y gasolina nuestros cuerpos, cambian nuestras ropas de un cadáver a otro, para que nuestros padres y nuestras madres se enteren que somos nosotras. Siembran nuestros ojos y riegan su odio. Y luego se van. No sabemos cómo visten. No sabemos de dónde sacan su dinero. No sabemos si tienen aparte otros modos de divertirse. Si tienen hijas. Ni si sus hijas son también pobres y obreras. O estudian por las tardes. Y caminan solas por las calles oscuras de regreso a casa. Nada de ellos sabemos. Sino que quieren un mundo sin nosotras. Las mujeres de Juárez. Las de cabellos largos y senos despuntando. Cuerpos morenos donde danzan los sueños. Donde la vida hace fiesta. Mujeres. Males como tú, como nosotras. Las desterradas hijas de Eva. Las que aquí seguimos suplicando. Acude a nuestro llanto y escucha. Ellos tienen cómplices, no actúan solos. En la maquila. En la policía. En el gobierno. En el narco. Allá en el paraíso, como en el infierno. Ellos tienen cómplices, pero nadie sabe quiénes son. Por esto venimos hoy a implorarte. Atiende nuestras plegarias. No destoigan nuestros ruegos. Que no se oculten mal los criminales. Que no queden impunas en nuestras muertes. Que la sangre nuestra, la de nuestras hermanas, fecunda el corazón de la tierra. Donde yacen y nos dé aliento. Fuerza. No protejas a nuestros asesinos. Ni escudas bajo tu manto sus ofensas. Libranos del miedo, del silencio, de la mansedumbre. Permítenos la rabia. La digna rabia. Y no nos dejes caer en la tentación de la desesperanza. Al presidente. Al gobernador del estado. Al procurador de justicia. A las autoridades subpendentes les preguntamos. ¿Cuántas muertas son muchas? Cuando las autoridades califican de normal la tasa de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, habría preguntarse de qué tipo de crímenes están hablando. ¿Cuántas muertas son muchas? Si se refieren a la más de mil mujeres entre los 5 y 25 años de edad, de características físicas y sociales similares, cuya forma de morir ha llevado expertos de talla internacional a reconocer el posible trabajo de uno o varios los asesinatos en serie, están equivocados. ¿Cuántas muertas son muchas? El gobierno dice que las víctimas de Ciudad Juárez las mató la falta de valores, las mató el salir a la calle de noche, las mató el ir a bailar a los antros del centro, el llevar una doble vida, el vestir de forma provocativa. ¿Cuántas muertas son muchas? Las calles vacías, con tanta hipocresía, sangres muertos en cada esquina, mueren sin saber es el final. Y a eso le llamas vida, mira, ahora todos quieren ser los homicidas, ladrones, pero nunca ve sus soluciones. Estas tracciones de la sociedad, díganme cuándo esto va a parar, porque ya estoy harto de tanta maldad, en cada rincón de esta ciudad, de esta ciudad, donde todos buscamos la paz, buscamos la paz. Es lo mismo cada día, porque esto terminara, dime cuánto no darías, ha llegado el momento de acabar con tus mentiras, comienza la función, está sonando mi canción, mi revolución de rimas, batallón de guerreras femeninas, fielas por naturaleza. El cintro no ha cantado, es última melodía, mi gente no se rite, nunca esperen cobardía, me han dado más fuerza para seguir con cada día, y decirles a los malos, no he podido todavía, y vengo con un corazón de acero, alzó mi voz al viento por mi ciudad que quiero, no se desespere, tu último será el primero, afuera apenas un panes, me centrarán más el miedo, lo digo y lo recalco, de pólvora, de puños, de paladas, sanguíes y de decor, hardcore, la fortaleza que el de arriba me enseñó, y te exijo, políticos y con, a llorar en el rincón, el pueblo ya no convences con comida y diversión, de mi lado es distinto, prestamos más atención, pues de peritos perros busco la disminución, y llega la reacción, batallosos en acción, ahora ya nadie nos calla por mi forma de expresión, y llega la reacción, batallosos en acción, ahora ya nadie nos calla por mi forma de expresión. El sábado, como a las nueve de la noche, entraron tipos armados a la casa, estaba yo sola con mis niños y mi sobrina, pues no dijeron nada, nada más entraron, se metieron, tomaron unas cosas, regresaron a la casa y se fueron, a irse ellos, yo salí de la casa, porque mi mamá estaba fuera de la casa, cuando ellos llegaron, cuando me vieron que salí, se regresaron y refallaron la casa, no nos hicieron nada nosotros, más que las cosas que se llevaron, pero de todas formas, pues en estos momentos no estoy en mi casa, ni mi familia está en su casa, porque no sabemos por qué entraron, si iban a robar nada más, o si iban a buscar a alguien, o qué fue lo que pasó, pero pues, ustedes saben, no hay ni cómo decirles cómo están las cosas aquí, cada quien sabe cómo están las cosas en Ciudad Juárez, pero pues vivirlo así de cerca, y estando con tus niños allá en la casa, un niño de cuatro años y una bebé de nueve meses, pues es más difícil todavía, y contarlo pues tampoco es fácil. No estás sola, no estás sola, no estás sola, no estás sola. A ver, opinión, estos vecinos matan el nombre de quién, correcto, correcto, pero ¿cuál es el motivo? ¿Nomás porque se le pega su regalada la gana? ¿O qué? Este es un poema dedicado a Javier Sicilia, se titula Un poema inconcluso. El tintero derramado sobre la mesa vacía, escurre las letras por los bordes, de hojas en blanco, que jamás serán escritas. Las palabras, esparcidas por el aire corrompido, se confunden en la oscuridad del alma lacerada, de un poema mutilado en sus primeros versos. Las palabras se desprenden, encascadas caen sobre un libro que no existe, los verbos se doblegan a lo indecible, los sustantivos no encuentran lugar en una estrofa arrancada y yerta. La pluma ya no alcanza, arrancaron tu nombre de mis manos, borraron los adjetivos que te describen, los enunciados pierden sentido en tu ausencia, mi letra, mi palabra, mi verso, mi estrofa, mi poema, mi esencia, mi luz. ¿Cómo escribirte ahora, con el alma arrebatada? ¿Cómo desglosarte ahora, en el papel que espera? ¿Cómo plasmarte ahora, con la befa de tu partida? En medio de tanta barbarie, a la cual hemos sido sometidos, aquí los ciudadanos de Ciudad Juárez, mi nombre es Humberto Macías, quiero agradecer a todos y a todas, a cada una de las personas que hoy nos acompañó en el evento, en solidaridad, en apoyo a Javier Sicilia, pues muchísimas gracias a todos los compas, gracias al cántaro, gracias a los barimalás, gracias a los compas que fueron a cantar hip hop, gracias al cántaro que ahí está presente, firmes y siempre. Gracias.